¿Qué mantuvo a nuestra nacionalidad en pie, felizmente, por el trabajo intenso, inmenso trabajo que ha hecho esa poca gente que ha quedado, sobre todo, al finales del siglo XIX, después de la horrorosa guerra de la Triple Alianza? De ahí que surgió, justamente, surgieron las palabras del Papa Francisco cuando dijo que la mujer más heroica de América es la mujer paraguaya, realmente fue la que levantó, como nos explicó muy bien Fabricio, la ausencia, por la ausencia de los hombres, de los jóvenes y de los hombres de edad, de producir, después de haber dejado sus cuerpos sin vida en los campos de batalla. La mujer tuvo que encaramarse, digamos, al trabajo arduo de poder producir en aquellos tiempos y lo hizo muy bien, realmente lo hizo muy bien y hasta hoy es, probablemente eso ya el ingeniero Morilla que va a trabajar, nos va a dar conceptos sobre la agricultura familiar campesina, va a dar detalles más profundos sobre todavía el fuerte compromiso que tiene la mujer paraguaya dentro de las familias en los campos del país. Vamos a hacer un poquito de historia también, cómo comenzamos, la metodología, los problemas, las soluciones que fuimos encontrando por el camino, la evolución, el presente de qué, cómo y cuánto estamos haciendo, las perspectivas, a dónde apuntamos los primeros pasos, los próximos pasos y los posibles escenarios. A modo de introducción entonces, vamos a ver un poquito los inicios de la agricultura mecanizada, parte del siglo XX, los inicios del siglo XX en Itapúa, como había explicado ya Fabricio, las inmigraciones que se iniciaron en esa época de ciudadanos generalmente venidos del sur de Brasil, de origen alemán casi todos ellos, pero venidos del sur de Brasil. En el sur de Alto Paraná los inicios del 70, toda esta zona. Canindeyu y Norte de Alto Paraná, un poquito más allá, por entre los años 70 y 80 del siglo pasado. Caguazú y Cazapá en las décadas del 70 y 80 también, con la apertura de los bosques, de los enormes bosques que existían en esa época para la implantación de pasturas y la formación de estancias ganaderas. Uno de los primeros trabajos y una de las primeras formas de capitalización del productor en aquella época fue la extracción, seguimos con la extracción, pero en este caso fue la extracción de los grandes bosques, de las maderas que iban preferentemente iban en jangadas a la Argentina o al Uruguay, que eran nuestros compradores natos. Fíjense ustedes estos elementos, esta especie de lapacho, por ejemplo, en la zona de Itapúa, un tronco que debe tener por lo menos unos 20 metros de largo. Estos eran los bosques nativos, yo llegué a ver todavía esta inmensa cantidad de árboles allá por la década del 70, década del 80, todavía existían principalmente en los bosques de San Pedro y Norte de Alto Paraná. se formaban las jangadas y la formación de jangadas y el trabajo en los ríos, que era, como decía Fabricio, la autopista que nos llevaba hacia la Argentina, hacia nuestros mercados, era el río Paraguay, el río Paraná. También generaron versos, generaron novelas, en el caso de Horacio Quiroga, normalmente y sobre todo decía, en época decreciente, derivan vigas escapadas de los obrajes, bien que se desprenden de una jangada en formación, fíjense cómo enviaban los troncos en aquella época, y bien que un peombro vista corte de un machetazo la soga que las retiene. También ocurría esto, se desperdigaban eso, esa inmensa cantidad de madera. Pero una cosa interesante, los lapachos no flotaban, los rollos de lapachos no flotaban, entonces por cada rollo de lapachos tenían que poner cuatro rollos de cedro, que eran los que daban soporte para poder llegar en un viaje que duraba de tres a seis meses hasta Buenos Aires, con las jangadas. Así se fueron yendo nuestros bosques de a poco durante varios años. Acá tenemos otra jangada también, ese es el puerto Ordóñez, el puerto Ordóñez es un puerto que hasta hoy existe más o menos a la altura de Cedrales, está al suroeste de Cedrales, es un puerto que ya por supuesto ya no existe como tal, pero están en las barrancas las antiguas, los antiguos rastros, digamos, de los puertos de formación de jangadas en aquella época, eso del río Paraná, aquella que ven arriba, esto es la Argentina de Misiones, también generaron las jangadas escenarios de arte, como el caso del pintor Mandové, misionero argentino, representante de la cultura, sobre todo de Posadas, nacido en el 38. Me gusta pintar cosas que he vivido, decía, fíjense, hay una jangada, una pintura clásica de la época del Alto Paraná. En el año 1952 se hace la primera importación en gran escala de tractores para los agricultores del sur, de la cooperativa de colonias unidas. Seis tractores fueron los primeros que fueron importados, estos son tractores DEUTS, en algunos casos se han traído también de marca FARC, que son tractores, marcas prácticamente que ya han desaparecido hasta hoy. Esta caravana estaba circulando en ese momento, en una época de invierno del año 52, por ese descampado de la zona de Capi y Bebé, de San Miguel, entre San Miguel y Villa Florida. Es una foto clásica de esa zona. Fueron los primeros productores que ellos mismos tuvieron que ir a traernos, existían camiones, transportadores de vehículos en aquella época y tuvieron desde Asunción hasta obligados, lo han llevado caminando durante varios días de travesía. En la década del 60 iniciamos lo que nosotros diríamos, lo que hoy conocemos como la agricultura mecanizada. ¿Cómo empezamos? La agricultura familiar y la deforestación y el rosado con quema, eso fue prácticamente el inicio y la forma como se inició todo esto. Ya teníamos motosierras, ya habían aparecido, ya se habían superado casi en totalidad las hachas, aparecieron las motosierras, aparecieron las topadoras y empezamos a convertir los bosques en casos de, digamos, en prácticamente en piras incendiadas, buscando principalmente disminuir los costos en los trabajos de habilitación de tierra, como se llamaba en aquella época, y que ese trabajo de habilitación de tierra estaba pagado y estaba financiado por el Banco Nacional de Fomento en aquella época. estaba totalmente regulado y aparece el Plan Nacional del Trigo en la década del 60, un financiamiento del Estado sin ningún tipo de tecnología apropiada para la época. Llegan también en la década del 60 los primeros inmigrantes brasileños al este del país. En el año 58, voy a completar un poquito lo que comentó Fabricio, en el año 58 se hace el primer camino de Oviedo a lo que era en aquella época Puerto Stroessner, o ni siquiera era Puerto Stroessner, era Puerto Presidente Franco. Se funda Puerto Stroessner después de eso, en esos días. Se habilita un camino de tierra de Oviedo hasta a través de la selva, a la vez hace el puente de la amistad el general Yusselino Kubitschek. Tenemos una calle acá de Kubitschek, una avenida que nadie sabe por qué se llama Kubitschek. Fue el que hizo en un convenio en aquella época con el presidente Stroessner, hicieron ese puente, es decir, hizo el Brasil realmente en su totalidad al puente. Entonces, eso hace también que la población brasileña pueda desplazarse fácilmente a poblar los bosques del Alto Paraná y los bosques de Canindeyu. La agricultura familiar, la producción de granos y las pasturas implantadas crecieron en los bosques, como les venía diciendo. Empieza la deforestación masiva en toda esa zona. Y es totalmente cierto, dicen, pero hay que discernir algo, tenemos que discernir realmente. Fíjense lo que nos estaba explicando también Fabricio. En el año 1945, este era el mapa de bosques de la República del Paraguay, de la región oriental del Paraguay. En el 2004, otro estudio que se hizo, ya quedaban prácticamente las reservas, que hasta hoy están, en el 2007, en el año 2007, creo que en el 2005 o 2006, se crea, se habilita la ley de deforestación cero, desde aquella vez prácticamente se elimina la posibilidad de echar más bosques. Es la gran reserva que tiene 65.000 hectáreas de la reserva Maracayú, que fue comprada por el Banco Mundial y donada, posteriormente donada a Moisés Bertoni. La Fundación Moisés Bertoni tiene, hasta hoy en su poder, esta reserva. Están las reservas, un poquito acá no se ven, las reservas de San Rafael, que realmente con muchos conflictos en este momento, pero vean ustedes la cantidad de bosques que van quedando de lo que fue originalmente. Fueron desmontadas 9 millones de hectáreas, de las cuales 3.300.000 hectáreas, acá déjame, por favor, de las cuales 3.300.000 hectáreas fueron cultivadas, o están siendo cultivadas hasta hoy con soja, el resto, unas 3 millones de hectáreas más, están vinculadas a la agricultura familiar, muchos de esos campos están produciendo, y muchos más están abandonados, realmente están abandonados en una situación de co-coherencia. Lamentablemente, probablemente el ingeniero Morilla nos va a dar más información sobre el desarraigo, en muchos casos, de los asentamientos que se originaron en la década del 90, o quizás en el 80, ya por el IBR, en el 90 empezaron a producir, en algunos casos, hasta que empezaron a terminarse y a vender sus derecheras, a desaparecer la gente, en fin, y empiezan los conflictos por la tierra, que todos conocemos allá por el año 1991. 1991. Pero no todo, para mucha gente, todo es culpa de la soja y de los ojeros, cosa que no es realmente así. Fíjense ustedes en este caso, los invasores, esto es una publicación del año 1975, de un periódico de la época, los invasores del Alto Pará. Esto no es invasión, decía el periódico, ellos vienen atraídos por la bondad de esta tierra fértil y generosa, que sólo esperaba brazos, que la trabajen y las hagan producir. Ellos vienen con sus elementos de trabajo, compran una fracción de tierra con esfuerzo y tenacidad, hacen el desmonte, levantan galpones para sus máquinas, cultivan el suelo, y finalmente construyen su propia vivienda, que es lo último que lo hacen. Hoy, a lo largo y a lo ancho, en grandes extensiones, pueden ser vistos en plenorosos y verdes cultivos de menta, originalmente en aquella época, soja, arroz, trigo, especies. Esta fue la forma como los pioneros en aquella época ingresaban en los bosques, empezaban a talarlos, a plantar menta, que era el principal cultivo en aquella época, no organizado, por supuesto, eran cultivos totalmente manuales, había mucha venta, exportación de la venta a Europa para los, creo que para uso de perfumerías y compañía. Este es un caso muy particular de un gran amigo nuestro, hoy, ya ha formado su familia, sus hijos son paraguayos, este es Ernie Slingway, actual vicepresidente de la Federación Paraguaya de Siembra Directa, es su esposa cuando llegaron, tenían menos de 20 años, menos de 30 años los dos, empezaron a tener hijos chiquitos, en estas condiciones, ya con soja plantada manualmente, fíjense, la vida que ellos llevaban, la forma, como lucharon contra esa inclemencia impresionante que había, no tenían camino, no había escuela, por supuesto que no había hospitales, se manejaban a través de la frontera, viajando a Foz de Iguazú para poder comprarse una pastilla contra la diarrea, que era común, y las muertes de los niños, muchas veces, por problemas sanitarios, por desatención absoluta del Estado paraguayo. Fíjense, esta fue la primera casa de Ernie, cuando estaba más consolidado, ya tenía un autito, una casa con una cocina, digamos, con una chimenea, ya estaba progresando a medida que sus campos, fíjense, atrás los campos ya iban siendo más limpios, iban desarrollándose, aún no entraron los servicios de las máquinas para mecanizar esa agricultura. Esto es más o menos la década del fin del 70. Como les decía, hubo total ausencia del gobierno cuando estos pioneros comenzaron a instalarse, trayendo a su familia, a sus hijos, sus bagajes, lo hicieron sin ningún apoyo del Estado, y de esa forma ellos mantuvieron su identidad a través del idioma y sus costumbres hasta hoy. Es lo que mucha gente de citadina, de Asunción, de otras ciudades del país, critica a esta gente, que no se han incorporado a las costumbres nacionales nuestras. Es lógico, ellos mantuvieron sus costumbres, respetan las nuestras, desde luego, respetan el himno nacional, respetan la bandera, los hijos ya son nacidos acá, a los que mal se los llaman braziguayos muchas veces, despectivamente. Lo que hay que respetar mucho a esta gente, esta gente es la que realmente hizo que nuestra economía, en un alto porcentaje, ha colaborado para que nuestra economía actualmente tenga la fuerza y la potencia que conocemos todos. En las décadas del 80 y 90 sigue el desmonte, la agricultura mecanizada acentúa la desforestación y continúa la degradación de los suelos, me estoy refiriendo a la degradación de los suelos y por supuesto a la degradación ambiental. Pero esto tiene su explicación, ya vamos a ver más adelante. Y mientras tanto, en el sur del país, que sufrió una corriente migratoria, mucho más, muy anterior a la del Alto Paraná Norte y Canindeyú, en la zona de Obligado, Capitán Miranda, Jovenau, Bellavista, ya empiezan las importaciones masivas de máquinas para poder introducir el uso de todos los implementos, de todas estas máquinas con sus implementos correspondientes. Inicialmente con implementos incorrectos para lo que nosotros conocemos hoy, pero eran implementos que estaban, que habían en plaza, eran implementos que nos imponía el mercado internacional, como el caso de los arados y las rastras para la preparación de los suelos. El caso de, por ejemplo, de las rastras, estos rastrones que hasta hoy están queriendo volver a usarse, los arados y los rastrones que fueron trabajando para pelar los suelos, dejarlos desnudos totalmente, hay inclemencia, digamos, ante la inclemencia de las grandes lluvias que todavía existían en esa época, en muchos, prácticamente durante todo el año, con 2.500 hasta 3.000 milímetros de lluvia en la zona Alto Paraná, Canindeyu y Itapúa, lo que nos iba a traer problemas posteriormente, esta era otra forma de manejarse con equipos, fíjense, los colegas jóvenes mirando, buscando la solución, de un suelo desnudo, una plantación de soja sobre un suelo desnudo, la aparición de malezas. Todavía no había existido la aparición de las hojas transgénicas en esa época. Para que sepan, las hojas RR o resistentes al glifosato aparecieron en el año 1996 y fueron introducidas al Paraguay más o menos en el año 99 y se certifica, tengo entendido que si está por ahí la ingeniera Dolya, ¿cuándo más o menos Dolya, que fue directora de Semillas muchos años en el ministerio, ¿en qué año se autorizó la incorporación de las transgénicas? ¿2002? ¿2003? ¿2003? El año 2003. En el 99 empezaron los primeros ingresos. Y no solamente las malezas del problema, el problema viene posteriormente, que es lo que nos abrió los ojos y nos preocupó muchísimo, que fueron las erosiones de los suelos. Esa fue la consecuencia del uso masivo de arados y de rastras. Fíjense, estas cárcavas que ya fueron forjándose en el transcurso de los años, esto no era un, como decía, un tipo Lóperé, un tapecue de la época de Mariscal López. Esto hizo, realmente hizo el mal uso de los suelos, el manejo de los suelos, el mal manejo de los suelos y la aparición de estas cárcavas. Ahí lo tenemos al ingeniero Derch, también muy preocupado, Rolf, ya les voy a comentar quién es el ingeniero Derch, preocupado por este descalabro que armó una lluvia en un suelo desnudo. Fíjense las semillas, las plantitas distribuidas por todos lados. Un campo de cultivo totalmente destruido, fíjense por qué se iba el sueño del agricultor. El sueño del agricultor se terminaba porque en vez de dejar este rastrojo como ahora nosotros lo estamos proponiendo, eliminaban el rastrojo y quedaba un suelo totalmente descubierto, desnudo y el rendimiento que inicialmente era altísimo fue bajando increíblemente en la década del 70, el 80 fue bajando y hasta debajo de lo que sería el punto económico para el agricultor. Si este tipo de agricultura con arado en la preparación de suelo que llamábamos la agricultura convencional tenía tantos problemas, ¿por qué se practicaba? Porque era lo que en ese entonces se conocía, no teníamos otras alternativas, era tecnología importada, el arado se utilizaba en países muy fríos, Alemania, Hungría, toda la zona de España, Francia, eran lugares donde el clima les favorecía y no había un problema que se reprisaba en los países subtropicales como el caso de Paraguay. El arado se utilizaba en países fríos con otro ambiente, con otra realidad, pero se importó esto y se aplicó por muchos años, inclusive ahora se quiere volver a la moda de rastras y suelo desnudo por la gente, generalmente, los jóvenes que no conocieron los problemas de la erosión que le estaba citando. Y otro problema de la deforestación siguiendo con eso fue la deforestación preventiva. Cuando en la década del 90, después del golpe que lo destituye el presidente Stroner, empiezan empiezan los problemas sociales, la intervención de las asociaciones campesinas buscando tierra y empiezan los conflictos sociales muy graves y entonces los grandes propietarios o los medianos y hasta pequeños propietarios de bosques tuvieron que recurrir a la deforestación preventiva porque la reglamentación y la ley paraguaya que les voy a explicar todavía favorecía. Acá dice el artículo 146 del Estatuto Agrario de aquella época que era la ley 854 promulgada en el año 63 que establece el antiguo Estatuto Agrario decía declárense de utilidad social sujetas a expropiación fíjense sujetas a expropiación las tierras del dominio privado siguiente inciso a las que no estén racionalmente explotadas y sean aptas para la formación de colonias agropecuarias. Esto realmente es algo que le habilitaba a la gente en el Paraguay a destruir los bosques porque la ley autorizaba a expropiar un suelo que no fuese racionalmente explotado un suelo racionalmente no racionalmente explotado ellos entendían los políticos de la época entendían que era un bosque en pie entonces eso había que eliminarlo por ley fíjense muchos de ustedes no conocen el daño que hizo ese artículo del estatuto agrario que fue cambiado que lo cambiamos nosotros felizmente en el año 2002 recién en enero del 2002 sale el nuevo estatuto agrario que está vigente hasta hoy y desde el 63 hasta el 2002 pero principalmente a partir de 1989 que empiezan los problemas sociales después del golpe de estado que lo destituye a Stroessner empiezan los problemas y ahí empieza el desbosque masivo e incontrolado absolutamente legal absolutamente legal con dinero del banco nacional de fomento banco del estado para echar bosque eso es una cosa que mucha gente acá en paraguay no conoce que dicen los sojeros deforestadores los agricultores deforestadores pero resulta que los agricultores que hacen soja maíz trigo girasol canola arroz secano en la primera época utilizamos 3.300.000 hectáreas nada más de las 9 millones de hectáreas que habían sido deforestadas de manera que todo esto es historia pero que tenemos que comprender por qué ocurrieron estas cosas para enfrentar todos estos problemas erosiones malezas pérdida de biodiversidad daño la vida acuática baja producción fue necesario un cambio de actitud un cambio de hacer las cosas diferentes y fue ahí donde nos preocupamos nos sentamos a pensar que teníamos que cómo teníamos que manejar la cosa y pensamos en la agricultura de la conservación en la década del 90 mediante el sistema de siembra direita que revolucionó la agricultura nacional y regional también este problema de erosiones y de pérdida de nutrientes de los suelos por supuesto que ocurrían al mismo tiempo en el Brasil en la Argentina y en el Uruguay que son y por supuesto también ocurrían los campos deforestados del Chaco Boliviano todo eso iba ligado a un mismo proceso regional que preocupó a las autoridades y principalmente a los agricultores muchas veces las autoridades no se preocupan mucho de este tipo de cosas entonces se tuvo que buscar la solución se encontró la solución en un sistema de siembra directa que resultó ser una cuestión de sobrevivencia sino controlábamos la erosión terminábamos con el suelo de nuestro país y terminábamos con la productividad y terminábamos con todos los esfuerzos de la pequeña agricultura que se iniciaron después de la guerra del 70 para poder llegar a lo que tenemos hoy el manejo del sistema de producción de la agricultura convencional suelo desnudo el suelo orado se pasó a utilizar el sistema de siembra directa y que es la siembra directa esta es la siembra convencional el suelo desnudo decíamos nosotros me tocó aclaro que belleza que hermosa preparación de suelo esto vimos hasta el año 80 los inicios de los 90 así esto es lo que se practicaba hasta que nos dimos cuenta y conseguimos este tipo de cosas cobertura de cualquier forma buscar cobertura ahí tenemos acá Felimenta uno de los magos de la cobertura que es el agrónomo Magir Mesa gran amigo y colaborador de muchos años no viejo pero muchos años y gracias por venirme aquí para acompañarnos esto es lo que buscamos y esto es lo que descubrimos que era la única solución para detener el problema del desgaste de los suelos los que tuvimos los problemas los que vimos el desgaste las erosiones ustedes ya no son de la época ya no son de la generación de las erosiones por eso muchas veces colegas jóvenes quieren volver al sistema del uso de los aparatos de remoción del suelo con lamentablemente un gran error porque no conocen el problema que ocasionó el uso de esos elementos por la edad que tienen pero tenemos que mantener siempre el suelo cubierto y vamos a ver cómo nos va a proteger eso el valor de la siembra directa fíjense ustedes que el suelo siempre cubierto con rastrojo de cultivo anterior y con cultivo no se remueve más el suelo en todos los casos un pequeño agricultor con su matraca otro con su yunta de bueyes que hace agricultura ya con un implemento fabricado acá en Paraguay pequeños productores que tienen todos sus elementos para poder trabajar acá tienen un rolo cuchillo acá tenemos tractores con rolo tractores con sembrador en siembra directa todo tratando de mantener el suelo cubierto ese es el criterio que tenemos que mantener siempre fíjense un poquito acá por favor este está medio fayuto quiero hacer bien anda bien estoy retrocediendo y bueno poneme un poquito no pero le voy a molestar ahí al tipo a ver vamos a seguir ahí bueno y uno de los principios fundamentales del sistema es la rotación del cultivo eso ustedes tienen que meterse en la cabeza siempre todos los años tenemos un cultivo de soja por ejemplo tenemos un cultivo de soja acá tenemos un cultivo de canola tenemos un nado forrajero tenemos un sorgo tenemos maíz tenemos avena tenemos trigo fíjense acá están todas las alternativas posibles y combinaciones de especies que podamos tener para una rotación de acuerdo a lo que cada productor elige si va a producir trigo ese año o si va a producir maíz afriña o si va a ser solamente una cobertura de avena o va a ser una cobertura de nabo o va a ser una siembra de canola en fin de acuerdo al criterio de cada uno pero siempre mantener el suelo cubierto una vez terminada la cosecha de un cultivo inmediatamente la siembra detrás del próximo cultivo los beneficios que tenemos en este sistema la presencia de algún tipo de cobertura es importante para mantener las características críticas del suelo favorables y buen control de mamalezas invasoras es un herbicida pero hasta se puede decir seguro también el mantener los suelos con cobertura será cierto veamos si es cierto esto fíjense esta es una foto tomada por mi increíblemente en un día que estaba recorriendo una parcela en San Joaquín que es una propiedad ubicada entre San Joaquín y San Pedro entre Capivarín y San Joaquín era una parcela que fue en invierno fue sembrada con avena el dueño de la parcela es un es un productor de pecuario y el tipo cuando fue y vio la avena hermosa avena que teníamos dice pero vamos vamos a hacer fardos vamos a darle comer a nuestros animales vamos a llevar bueno es el criterio el criterio es mantener la cobertura dejar no pero vamos y vamos a probar bueno listo te doy la mitad tuve que decir al tipo no me vaya a llevar todo la mitad de la propiedad se hizo fardo y la otra mitad quedó la rolamos y la dejamos con el mismo manejo el mismo sistema que nosotros creemos que es lo comento fíjense el resultado a los 15 días esto era esto en bu ¿cómo que lo dice al bu 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 con isa especie una una especie de maleza altamente agresiva altamente agresiva muy costosa de eliminar y esta es la misma parcela arrolada fíjense habrá vivido 5 o 6 plantitas en toda esta parcela ese es un criterio pero esto es una sola foto acá no hay superposición de fotos o sea que es un ejemplo de manejo perfecto de lo que hay que hacer para poder eliminar y por supuesto eliminar costos tremendos costos para eliminar para poder erradicar o controlar no se erradica para controlar esta maleza para poder incorporar el cultivo futuro muy bien entonces de una realidad fuimos a otra del cultivo convencional fíjense esta realidad que el sistema convencional los suelos removidos los suelos desnudos a merced de la erosión bajo rendimientos en los cultivos el convencional fíjense lo que son la preparación de suelo arriba ahí están las plantaciones acá está el resultado unas cárcavas formadas esto es en un campo de pastura en San Pedro suelo liviano suelo 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 frágiles en una lluvia se armaron estas cárcavas esto si uno deja dos o tres años de siguiente se forman aquello que vimos más adelante el uso del rastrón el rastrón se inventó la Rome de Norteamérica inventó el rastrón para compactar los suelos en los caminos en las carreteras que están haciendo ustedes van a ver siempre muchos de ustedes que viven por el campo las carreteras nuevas el rastrón y tres cuatro cinco pasadas del rastrón y para qué para compactar y nosotros usamos en agricultura y estamos fundiendo nuestro suelo estamos compactando el suelo es lo que ocurría antes fíjense cómo sale el agua sucia ahí está saliendo el suelo están tallando los fertilizantes semillas todo pasamos a esta realidad suelos constantemente cubiertos sin reposición con rotación de cultivo se evita la erosión mejora la fertilidad y esto le da sustentabilidad en el tiempo y aumento absolutamente aumento de la productividad fíjense nuestros campos actualmente cómo están cubiertos siempre acá se está cosechando se está sembrando allá arriba se está cosechando una parcela de soja y ya se está sembrando un maíz detrás en el mismo día en el mismo momento y tenemos estos resultados después de unas lluvias enormes aguaceros fíjense el agua limpia que está saliendo es porque no hay arrastre por la protección que hay de la cobertura y esta inmensa cantidad de diferentes tipos de cultivos de cobertura en bajadas importantes bajadas con cobertura la lluvia tampoco va a hacer ningún tipo de daño no hace falta volver otra vez a los costos tremendos de hacer curvas de nivel las curvas de nivel encarecen enormemente el servicio del productor hay que tener muy en cuenta cuando vamos a manejar un terreno agrícola si hacer o no hacer yo prefiero no hacer curvas de nivel siempre que haya una excelente cobertura sin duda no quieren aprender más esto es para mayor información les invitamos a capacitaciones de las epacidias de eso ya hablaremos todos los años hacemos capacitaciones en el campo de manera que tenemos van a ser en los meses de julio y agosto preferentemente y como fue este cambio posible eso es muy importante como llegamos a cambiar esa mentalidad de esa mentalidad casi paleolítica como diría acá nuestro amigo Fabricio en el año 1993 acá en Capeco fíjense la foto fíjense esta cortina esta acá el presidente Guasmosi el presidente de APRESID en aquella época de la Argentina la asociación de productores de siembra directa el doctor Víctor Truco gran amigo gran amigo dono Pereira pionero de la siembra directa en el Brasil hoy fallecido ya lamentablemente el ingeniero Ross Dersch de la GTZ que colaboró mucho en este trabajo acá conjuntamente con el ingeniero Ken Morilla y por supuesto el suscrito fue el el fotógrafo de esta toma de manera que como se dan cuenta cómo es el político acá están los tres más grandes conocedores del sistema y el político le estaba explicando a ellos tres cómo se hacía siembra directa eso es típico natural pero fue un arranque fue un arranque maravilloso lo invitamos al ingeniero Guasmosi vino acá compartió con nosotros hicimos lanzamiento oficial y desde esa vez el ministerio de agricultura al ingeniero Ken Morilla y a Magín Mesa en aquella época del ministerio le dieron millones de dólares para poder desarrollar su trabajo en el campo trabajaron intensamente con la plata que el ingeniero Guasmosi les habilitó es así Morilla muy bien es una broma bueno y es la forma entonces el sector privado el organismo internacional que era en este caso el ingeniero Rodgers y el sector público en ese caso representando el ingeniero Guasmosi presidente de la república a la sazón el cambio del sistema de manejo del suelo entonces como hicimos y nos juntamos nos juntamos ahí después que el ministerio de agricultura la GTZ el organismo técnico internacional del gobierno del gobierno alemán hacen un convenio para en un en un plan de manejo y conservación de suelo Capeco en ese momento crea la asesoría agrícola para apoyar la introducción adopción y uso de nuevas prácticas con el sistema de siembra directa y ustedes van a decir ¿por qué Capeco? Capeco es una cámara de exportadores de grano soja trigo maíz girasol canola todos somos exportadores pero tenemos la conciencia que si el productor sabe hacer y le va bien a Capeco le va a ir bien o Capeco va a poder tener que exportar entonces somos una cadena somos un eslabón de la cadena de 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 tan importancia que dijo Capeco tenemos que apoyar a la agricultura entonces nos asociamos al conjunto de GTZ Ministerio de Agricultura e hicimos en aquella oportunidad en el año 93 esta alianza de Capeco Mag GTZ y empezamos a hacer parcela demostrativa en muchas partes del país recorrimos el país haciendo parcelas demostrativas mostrando conversando haciendo charlas con productores teníamos hasta llegamos a tener 1500 productores por charla la gente preocupada era la preocupación impresionante del productor de como se le estaba perdiendo su suelo como estaba perdiendo su fertilizante su semilla la fertilidad de su suelo perdía su esperanza de poder ganar unos mangos cuando eso no pasábamos de 1500 kilos por hectárea en soja teníamos maíces de 1200 1200 1500 2000 kilos por hectárea recién los híbridos todavía no habían entrado en forma estable recién empezaban entonces teníamos que corregir el suelo de alguna forma teníamos que empezar a cambiar la mentalidad del productor y del técnico principal y muchas veces los técnicos que muchos ni conocíamos estas cosas y después nos empezaron a llamar los dinosaurios ya porque éramos los más viejos y cosas empezaron a llamar los dinosaurios Ken Morilla el suscrito trabajando años duró el proyecto 10 años 12 años por el campo acá aparece Ernest Lindwein aquel que estaba sin camisa y sin zapatos cuando llegó como como inmigrante fíjense lo que ya en este momento era llegó a ser presidente de la federación de siembra directa fíjense lo que era el campo de Ernest Lindwein en aquel momento fíjense la cobertura que tenía de paja en su suelo resuelto el problema el año pasado festejamos los 30 años de la siembra directa en el Paraguay con en un campo de Erní que creo que lo vamos a ver más adelante él hasta desde aquella vez en 30 años no 27 años creo que son realmente el campo de Erní ¿verdad? nunca más usó un arado ni una rastra para mover el suelo nunca más y tiene rendimientos que llegan a los 5 mil kilos por hectárea en soja 10, 12 mil kilos por hectárea en maíz son productores que han trabajado intensamente y ahí está el dinosaurio que faltaba como decía Magin Mesa ahí está Magin a ver con Rod Lerch trabajando intensamente se especializó Magin en abonos verdes en manejo de rotación de cultivo y generalmente pequeños productores ya vamos a ver mucho trabajo que ellos hicieron en la disertación que va a dar Ken Morilla y los productores otro tema de importancia ustedes como futuros profesionales como futuros ingenieros agrónomos técnicos agrícolas tienen que entender que después de muchos años nosotros nos dimos cuenta donde aparece la capacitación más importante de productor a productor el productor confía mucho en lo que le dice otro productor pero para eso entonces nosotros empezamos en el año 94 empezamos con cursos de capacitación a capacitadores le llamamos a técnicos agrícolas ingenieros agrónomos y productores de nivel los productores de punta y esos mismos capacitadores productores tenían más capacidad de transmisión o por lo menos más rápida de transmisión como el caso perdón de este señor Rudy Dressler productor de La Pachal de la zona de Bellavista en el sur de Itapúa hoy ya semi retirado manejan los hijos ya la la estancia fíjense la cobertura que siempre hasta hoy él maneja así sus campos tienen una capacidad de manejo de su suelo extraordinario con rendimiento por supuesto altísimo máquinas de primer nivel 10 minutos bueno gracias vamos a apurar entonces entonces cambió la realidad en la agricultura paraguaya vamos a ver qué viene después fíjense de este cuadrito que les voy a presentar área este es un sistema convencional cobertura con cultivo del año 1970 teníamos antes del 70 54 mil hectáreas en el 90 andábamos con andábamos con una producción de un millón 300 mil toneladas con casi un millón de hectáreas acá se inicia la incorporación del sistema siempre directa en paraguaya fíjense cómo el repunte fue pero instantáneo prácticamente instantáneo como en el 90 2000 2015 ahí va fíjense la cantidad casi 9 millones 300 mil toneladas de soja el año pasado este año vamos a superar esto con seguridad tuvimos un año una cosecha relativa muy buena pero fíjense cómo este es el efecto el efecto pero indiscutible de por qué nuestra productividad nuestra producción aumentó tanto fue porque nos preocupamos del suelo el correcto manejo del suelo después de la siembra de dieta también viene otro problema la fertilidad el conocer la fertilidad conocer la fertilización de los más apropiados los suelos la corrección de esos suelos si son o no son este con pH bajo si hay acidez si no hay acidez en fin todo el manejo ya químico posterior y lógicamente siempre siempre manteniendo el suelo con cobertura vamos a ir pasamos a tener muchos mercados mediante eso hoy tenemos 52 mercados habilitados para la soja tenemos 60 mercados habilitados en el mundo para maíz tenemos 32 mercados habilitados para el trigo no voy a extenderme mucho con el tema el trigo estamos trabajando con el doctor Colli desde hace 12 años en un programa en un programa que ha manejado por café con se incorporó envío también el IPTA para obtener variedades nacionales tenemos muchas con mucho éxito fíjense el complejo de soja que le llamamos en los últimos 23 años la soja en el 93 teníamos 1.800.000 1.800.000 toneladas hoy tenemos 9.200.000 9.300.000 toneladas un crecimiento multiplicado por 5 el maíz un crecimiento multiplicado por 11 el trigo multiplicado por 3 en los últimos 23 años vamos a seguir por favor porque me están apurando con la hora y ahora viene María Luisa por favor vení acá les va a explicar un poquito bueno vamos a ver hay un tema indiscutible que es que después de la siembra directa la vamos a retroceder un chiquitito vamos a retroceder vamos a retroceder acá tenemos este punto de inflexión acá donde la agricultura creció indiscutiblemente la producción y también la evolución del área entonces vamos a detenernos para analizar desde ese año 90 93 como nos encontramos ahora acá esta es la evolución en área de la producción de soja del año 1997 donde ve que Capeco tiene sus estadísticas realmente evolucionamos crecimos muchísimo a una tasa más o menos de 110.000 hectáreas por año eso representa más o menos un 11% de crecimiento anual esto es de la soja zafra la soja que se siembra en verano pero que pasa ahora también hay un crecimiento de la soja entre zafra o la soja zafriña como se le dice que también va creciendo casi de manera exponencial y vamos a ver qué pasó con el rendimiento en esos tiempos en los últimos años tenemos que desde el 97 al 2015 2016 tenemos esta pendiente y esta pendiente nos muestra que tenemos una productividad por hectárea de menos 5 kilogramos por hectárea quiere decir que nosotros en 20 años decrecimos 5 kilogramos por hectárea estamos produciendo menos entonces van a decir pero van a ser estos puntos los años más secos que son los que están estirando esta pendiente para abajo entonces lo que vamos a hacer es analizar estos primeros esta primera 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 zafras en esta época tenemos una productividad aproximada de 2,600 kilogramos por hectárea y vamos a analizar las últimas 4 y tenemos 2,600 kilogramos por hectárea otra vez entonces quiere decir que como dijo Fabricio por inercia estamos replicando ahora lo que por una vez estuvimos replicando por 400 años ahora estamos replicando en 20 años y esto se puede dar por muchas razones encima hay que tener en cuenta que nosotros ahora tenemos acá tecnología tenemos biotecnología tenemos más conocimiento tenemos productos con más eficiencias entonces quiere decir que realmente decrecimos porque en esa época no teníamos eso entonces si nosotros queremos realmente producir más ahora es el momento que tenemos que cambiar la mente de actitud para obtener una productividad más elevada tenemos que cambiar los métodos cambiar la manera hacer las cosas como vimos que en el 90 se comenzó a cambiar y porque estamos estancados en productividad probablemente estamos manejando la soja como la manejábamos 20 años atrás cuando comenzamos a hacer la siembra directa y a eso se suman ahora otros vicios en los últimos años como el querer preparar el suelo de vuelta o la soja sobre soja también que lo que hace es degradar el suelo y hay que tener en cuenta que cuando el suelo se degrada y nosotros invertimos en tecnología invertimos en productos más eficientes invertimos en agricultura de precisión emprendimos en esto en lo otro eso que nosotros estamos invirtiendo no nos puede devolver no nos devuelve ¿por qué? porque el suelo está degradado un suelo degradado no te va a poder devolver a vos agricultor lo que vos estás invirtiendo en tecnología entonces ¿qué pasa? nosotros los jóvenes como dijo el ingeniero ya nacimos con la siembra directa para nosotros nosotros no llegamos a ver esas grandes erosiones no llegamos a ver esos rastrones por todos los campos ahora estamos viendo un poquito otra vez las reuniones de siembra directa antes llamaban a 1500 2000 personas hoy en día de a poco está nuevamente captando más gente porque ahora tenemos conocimiento y tenemos que ir a capacitarnos para poder mejorar ese suelo y poder y poder permitir que esa tecnología nos nos devuelva lo que nosotros invertimos entonces ¿qué hay después de la siembra directa? el desafío es producir más digamos 50% más y se puede nosotros estamos produciendo ahora un 3000 kilogramos por hectárea y hay otras partes donde inclusive llueve menos que la gente está sacando más del doble que nosotros estamos produciendo entonces para cosechar 6000 kilogramos por hectárea la práctica del pasado es insuficiente o sea ahora tenemos que cambiar y se tiene que hacer de manera diferente y tenemos que aprender nuevos métodos para adoptar nuevas prácticas sin validación le obliga a creer lo que dicen el tema es que nosotros tenemos que probar nosotros no podemos o sea como ingenieros agrónomos futuros ingenieros agrónomos o como agricultores no podemos decir que alguien nos venga a decir hace así y lo hacemos y nosotros no entendemos la lógica de por qué estamos haciendo de esa manera tenemos que probar primero en una hectárea o en una parcelita y si ese año me sale al siguiente año yo vuelvo a repetir en un lote más grande y si me sale otra vez entonces lo hago y si no me sale no lo hago entonces la sabiduría es medir interpretar y compartir bueno hasta ahí me tocaba a mí dice no existe un ingeniero agrónomo sin lápiz y papel es lógico tiene que tener una libretita siempre analizar anotar por qué la parcela una parcela sale 3000 kilos la otra sale 2000 por qué la otra sale 4000 anotar qué densidad de plantas hay qué cantidad qué velocidad de siembra se usó qué tecnología se utilizó si se usó ver y no se usó ver y si se usó fertilizante qué tipo de fertilizante cuántos kilos todo eso hay que ir anotando y teniendo como un un va de mecum para el año siguiente para ver qué en qué se equivocó qué es lo que se puede hacer para ir corrigiendo eso siempre tienen que tener en cuenta en el sentido de medir probar investigar y comunicar fe pasidia con el apoyo de capeco está desarrollando se está desarrollando desde hace dos años ya un programa de rotación de cultivos en la estancia de carla maría en san joaquín en caguazú parte como le había dicho parte de san joaquín parte de capivarida en san pedro fíjense una parcela de milleto que es de ese campo crotalaria juncia esto se hizo inmediatamente después de la cosecha de soja brachiaria rusiciesis desecada milleto incorporamos también la soja safriña a pesar que estamos absolutamente en contra absolutamente en contra de la práctica de soja sobre soja incorporamos justamente para sacar resultados que con seguridad van a salir y van a haber resultados negativos posteriormente una vez después de cuatro o cinco años cuando termine este proyecto en el sentido de comunicar y capacitar también FEPACIDA con el apoyo de CAPECO y otras instituciones estamos desarrollando el programa de capacitación a partir del 2014 se reactivaron las capacitaciones hace 20 años como hace 20 años atrás acorde a la realidad actual en el 2014 en Santa Rita no en au en el 2015 en San Cristóbal Santa Rita Raúl Peña en Troncal 4 en el 16 hizo en Baracayú en Catuete en Liberación Naranjal Santa Rita de Vuelta Colonia Iguazú y el último evento realizado el año pasado en Santa Rita que fue un encuentro nacional de siembra directa vamos a darle un un pantallazo rápido de lo que fue ese evento esto fue el año pasado con asistencia de doscientos y pico de participantes y sobre todo con una participación de lo más importante de los mejores profesionales que investigadores de la siembra directa en el planeta que estuvieron invitados y felizmente ninguno de ellos como son grandes y viejos amigos nos ha cobrado ni un peso por su participación de dos días tres días en este en este evento ahí está el presidente de Capas señor Carvallal del Uruguay nuestro presentador siempre el ingeniero Dakar como siempre Ernest Lindwein aquel descalzo que llegó inmigrante el hombre del peludo del ingeniero Morilla el doctor Mohancoli Telmo Amado gran capacitador Manuel Ferreira el pionero de la siembra directa de Brasil Peiretti el ingeniero Peiretti el ingeniero García de la Argentina Ambo Martín Cubilla Víctor Dicken gran productor Rafael Peiretti Yuca Dirceu Gassen gente de lo mejor que han participado y que han apoyado y siguen apoyando a Capeco a Fepacidia en todo este esfuerzo nuevamente por recuperar los valores del manejo correcto de los suelos y seguir aumentando nuestra productividad ahí le tenemos al ingeniero Cachito Ordiola con el que en Morilla el campo es de Ernest Lindwein aquel inmigrante que habíamos visto desde un inicio ahí está Alfonso Guerrero ahí está el hijo de Ernest aquel que estaba chiquitito en brazos hace 20 y pico de años ya es ingeniero agrónomo ahí está aplicando las bondades de su campo Magin siempre con manejo de abonos verdes muy bien esto es para darle un pantallazo más o menos como nos estamos volviendo a preocupar y todos ustedes están invitados por supuesto para los próximos cursos vamos a por supuesto vamos a avisar por los conductos correspondientes y con eso yo quiero dar el punto final a este asunto porque si no vamos a alargar mucho y vamos a tener la suerte de escucharlo de vuelta digo próximamente al ingeniero aquel Morilla muy amable por la atención muchas gracias aplausos 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 a la suerte a la suerte Gracias.